El partido se va a apretar Lucho, se va a apretar 14-21, 14-21 viene sirviendo, otra vez el equipo de Antioquia Venía acariciando el balón primero de la señorita Tanis Aguanta la pelota por zona 4, viene la Gutiérrez, mete la pelota, recupera el Valle Ataque ahora por zona 4, el Valle, Antioquia recuperando con Sofi Zona opuesta, punto para Antioquia Mire, hay una cosa clara para Antioquia en el ataque Cuando intenta la bola corta por el centro no le está dando resultado Cuando pega por 4 encuentra un buen bloqueo Vallecaucano Pero cuando pega por la posición de 2 está sorprendiendo al bloqueo Vallecaucano Y está consiguiendo puntos Y del lado contrario el Valle funciona muy bien cuando intenta la bola por el centro Porque no es efectivo el bloqueo de Antioquia El partido está de infarto mi querido Jimmy Mou Toda la gente en la isla de San Andrés pendiente de esta final Buena bola por zona 2, zona 4 Zona 4, zona de auxiliares Centró ese balón, lo clavó y el punto es para el Valle 15, el Valle 22, Antioquia Hace rato no entraba por zona 4 el equipo del Valle y del Cauca Esta vez le entró 15, 22, 7 puntos la diferencia al servicio, la número 1 del Valle Va recepcionando Laura Cadavid La pelota la tiene que buscar Sofía Pasando el balón desde atrás Carolina Bahamón Dejando para que recupere el bloqueo defensivo Antioquia fue bueno, larga, no pudo, se pierde, punto para el Valle Se lo dije en el comentario anterior, la bola por el centro, la bola corta en el Valle Siempre va a encontrar resultado efectivo La bola por el centro en Antioquia no, porque ellas bloquean bien en esa zona El agradecimiento a todos nuestros televidentes en la isla de San Andrés Unidos por una sola causa Unidos por Colombia Buena bola de Sofía, reacción al Valle Se levantó Tati, se acomodó el balón Muy bien, Taris, y punto para Antioquia 16, tiene el Valle 23, tiene Antioquia Me queda la duda con la dirección de la bola Ahí la volvemos a ver No, es pegada Golpe de boca Sí señor, tenía la duda yo, pero el juez no la tuvo Es pegada Sí señor, efectivo es punto para Antioquia 23, 16, se puso esto complicado para el Valle Daniela Gutiérrez en el servicio La pelota se le fue ancho Línea de 18 metros, punto para el Valle 23, 18 ahora Es el momento decisivo del set Si Valle llega a los 20, esto se enreda Si Antioquia logra el punto El punto para los 24, gana el set Y es lo que está buscando el Valle Intentar llegar al 20, para que esto se ponga bueno Tocando la pelota, viene recepcionando Laura Dejando para Tati Qué clavada, qué pegada, impresionante De esta isla a cuello La Tani de Antioquia, 24 Y se pone a set point Y ese ataque, ese punto maravilloso para Antioquia Mírenlo ahí, le da la posibilidad de quedar a un punto Para ganar el primer set 24, 17 Y se estremece el Barrio Baltazar en Turbo Ahí está, atención Turbo Está Anismas sirviendo Recuperando la pelota a Mary Dejando sobre un costado Abriendo, vuelve a recepcionar muy bien Laura Gómez Toca, levanta Sofía Queda la pelota larga Puede ser la última bola Mary que reacciona Aguanta, mete el balón Recupera a Antioquia Y en el bloqueo defensivo de Antioquia ¡Punto! ¡Punto para Antioquia! ¡Set para Antioquia! ¡Set para Antioquia! Amables televidentes El juego se pone 1 por 0 Para el equipo del departamento de Antioquia Un set por 0 17, 25, 25, 17 Antioquia Ahí está la repetición del último punto Un toque de malla de la chica Vallecaucana Vamos a verlo Sí señor, con la mano, con la muñeca Alcanza a tocar la malla Mire, vamos a calmarnos porque aquí no ha pasado nada Ha ganado Antioquia el primer set Y lo gana con un resultado amplio 25, 17 Que es una diferencia amplia para este tipo de rivales Pero en el voleibol hay que asegurar los sets Hay que asegurar los puntos Y hay que ganar los partidos lo antes posible Y sobre todo cuando se actúa en condición de visitante Escuchemos los bancos Yo no la puedo dejar sola Ahí te quedaste dos días Nos agarraron la pelota Por la que nosotros seguimos recuperando la manteremos ¿Qué hemos dicho? Escuchemos a París y Ciudad de Antioquia Llegar a la línea Tratando de colocar un poquito más pegada a la net No tan atrás O a la zona 8 Que está libre esa zona 8 Esas colocadas un poquito más largas Atrás o más fuertes para el ataque Las centrales Tienen que entrar a hacer la finta Las centrales tienen que entrar a hacer la finta A la izquierda te van a marcar ¿Entiendes? Tiene que ser un gran saque Basta que sea dirigido Y como eso es suficiente Mantengamos la actitud ofensiva en todo momento O la que me viene complicada La pego porque mi equipo me apoya Vamos, vamos Tiene que, de acuerdo con lo que dicen los técnicos Va a mejorar la recepción El Valle El secreto del Valle Para poder hacer efectivo su ataque Es el primer golpe de la pelota Cuando Sofía está al servicio No ha encontrado la recepción El Valle Y ha intentado la rotación Ha intentado con la libero Ha puesto 3, 4 y hasta 5 defensas Para ese servicio 5 jugadoras en zona defensiva Pero no ha podido controlar el servicio Y si el primer golpe No es efectivo La jugada de ataque no sale Promediando el set Hablábamos de una diferencia amplia De Antioquia De estar pensando ya en el segundo Eso es lo que está haciendo el técnico aquí Motivarlas El partido está 1 a 0 Se puede empatar perfectamente Y acuérdense El que gane 3 de 5 El partido, eso sí El Valle tiene que ganar este set Si quiere meterse en el partido Tiene que ganar este set Nos vamos para el segundo set En contados minutos Finalizando el set Estaremos dando el paso para el noticiero Para los titulares del noticiero Los titulares de Uninoticias Y estaremos aquí muy pendientes De finalizar el tercer set Esto no ha pasado nada Gana Antioquia 1 a 0 Todavía queda mucho camino Por recorrer El Valle deberá ganar este set Para volver a meterse en el partido Muy bien Antioquia está intentando Romper el bloqueo del Valle En la posición 4 Con bola paralela Lo intentó Carolina Bahamón Y también Daniela Gutiérrez La número 8 En el equipo de Antioquia Intentaron la bola paralela Pero no fueron efectivas ahí Ahí tiene que corregir El profesor Gorri Y del profesor Andrés Mesa El Valle tiene que corregir El primer golpe La recepción De la bola inicial Y sobre todo En el servicio de Sofía La número 12 De Antioquia Si eso se mejora De lado y lado Vamos a ver Un partido vibrante Emotivo Y muy apretado Y por qué no De 5 sets Como las grandes finales De Antioquia y Valle Yo recuerdo la del juvenil En Envigado En mitad de año A 5 sets Ganaba Antioquia 2-0 Empató el Valle 2-2 En el último set Iba abajo Antioquia 8-4 Y finalmente terminó ganando 15-13 Ahora la gente en el Evangelista Tiene que seguir apoyando al Valle La gente tiene que seguir apoyando al Valle Porque está perdiendo En este momento Es que más se necesita Del apoyo del público De la fuerza Que van a hacer Las personas Que están aquí De uniforme rojo Para que el Valle Anime Se anime Mejor en su juego Y por qué no Empate este partido En este segundo set Vamos a las emociones Con el caballero del relato Don Lucho Escobar A través de Telepacífico Y todos los canales regionales De Colombia El segundo set En pantalla André Ampudia Haciendo el servicio La mano derecha Selembolo Viene recibiendo El balón El equipo de Antioquia Por zona 4 Ataca Vuelve a recepcionar El bloqueo defensivo del Valle Es bueno Ahora con la lleva de los dedos Toca el balón Arranca desde atrás Venía buscando posición Leila Aguanta y punto Para Antioquia Mire la fórmula del Valle Es el bloqueo Pero aquí la efectiva Con el bloqueo Fue la selección de Antioquia Es un partido Para deleitarse Con el mejor voleibol de Colombia Servicio para Antioquia Lo va a hacer Daniel Ospina En pantalla La paisita Ahí la tienen ustedes Castigando el maderamen Daniel Ospina Se le va a levantar Es el golpe brasilero El que venía ubicando aquí Daniel Ospina Va reaccionando otra vez El cordón de zapato Ataca la pelota Desde atrás Sofi Vuelve a levantar Atacando por zona opuesta El equipo del Valle Recupera el balón Bien Tannis Vuelve a quedar Para que domine el Valle La volea larga Se fue con el puño cerrado Cindy Esos son los errores Ruchito Perdóneme Que no se pueden cometer Se quedaron mirando Las jugadoras No entró La que tenía que entrar Y después Cindy reaccionó Y mire Mandó la bola Lejos Lejos Dos a cero Comienza a montarse En el inicio del segundo set El seleccionado de Antioquia Daniel Ospina Sirviendo Vuelve otra vez A tomar el balón Punto para Antioquia No pudo Paola Punto para Antioquia Tres por cero Otro servicio de Daniel Ospina La juvenil de Antioquia Es efectiva en la pegada Y efectiva en el servicio Viaja a París El pasado mañana A visitar a su hermano David Ospina Donde seguramente Compartirán la Navidad En familia Ahí está otra vez El servicio en sostenido Daniel Ospina Otra bola profunda Desde atrás Se levantó Carolina Bahamón Cuatro por cero En el segundo set Ahora otra vez Grogi Está quedando allí El equipo del Valle Se va a pedir un tiempo No funcionó El sistema defensivo El bloque Claro que sí No pasa Donde está la pasadora La verdad Mire ese hueco Todo ese espacio Ahí entró Y cuatro a cero Esto comienza a preocupar Aquí el técnico Tiene que funcionar Vamos a escuchar A propósito de técnico Al estratega Del Valle Del Cauca ¿Qué dice? Entonces Estábamos jugando Muy retrasados Ahora vamos a jugar En la mitad El bloqueador Ojo con esto Atenta carajo El bloqueador salta Y no se preocupa De la colocada No volteen a darle Porque se golpean Con la apoyadora Deje 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 ¡Andioquia! Ingresa Yensi En el Valle del Cauca Número 5 Ahí tienen a Daniela Ospina Al servicio En pantalla Mírenlo ustedes De la Paisita Tomándose un segundo aire Ahora sí Se acomoda Castillo